¡Bien! Hoy hemos tenido la primera sesión del programa Muse en el Colegio Juan Carlos I con Macarena Condé. Hemos visto a nuestra artista Muse desde la pantalla de clase. Hemos hablado con ella y nos ha contado que es Muse, quien era Yehudi Menuhin y hemos hablado sobre el COVID-19. ¿Sabíais que la distancia es física y no social? Este año las sesiones serán de esta manera y además de trabajar con ella, también conoceremos a otro artista Muse que se llama Guille y vamos a trabajar y aprender muchísimo. Por culpa del bicho no pueden venir al cole, pero no nos hemos puesto tristes, todo lo contrario. Estamos muy contentos de volver a realizar las sesiones Muse porque aprendemos mucho, bailamos, nos superamos en cada clase y nos divertimos. Estamos deseando volver a ver a nuestros artistas y seguir realizando actividades con ellos. Hoy estamos haciendo un dibujo de nuestra casa durante el confinamiento, que a pesar del miedo y de no poder salir, algunos días eran maravillosos. Nos vemos pronto.